Aquí estoy otra vez Más no quiero aburrirte Me gustaría tener Algo nuevo que decirte Más después de buscar Entre las bellas palabras Vuelvo a la misma canción Tú lo eres todo para mí Dime qué haría yo sin ti La razón de mi vivir Es hacerte sonreír Tú lo eres todo para mí Dime qué haría yo sin ti Dime qué haría yo sin ti Has estado a mi lado Has llorado conmigo No existe nadie como tú Tú eres mi Señor El dueño de mi corazón Y de esta vieja canción Tú lo eres todo para mí Dime qué haría yo sin ti La razón de mi vivir Es hacerte sonreír Tú lo eres todo para mí Dime qué haría yo sin ti La razón de mi vivir Es hacerte sonreír Tú lo eres todo para mí Dime qué haría yo sin ti La razón de mi vivir La razón de mi vivir Es hacerte sonreír Es hacerte sonreír Dime qué haría yo sin ti Dime qué haría yo sin ti Tú lo eres todo para mí Dime qué haría yo sin ti La razón de mi vivir Es hacerte sonreír Es hacerte sonreír 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 No, 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 no.